Estamos con Irma, la directora de la organización CIAM. Próximamente va a desarrollarse más marchas, el 22 y el 25. ¿Cómo participa el CIAM o de qué manera está fomentando la participación para las marchas pacíficas? Sí, mira, actualmente nuestra organización se está pegando a un protocolo de prevención de casos COVID. Este protocolo, toda la organización participó precisamente para su elaboración. Los programas no se realizan de manera presencial, sino más bien de manera virtual. Nosotras en este momento no estamos convocando a la comunidad a través de nuestras redes sociales o a nuestros participantes y el equipo a que acudamos a ciertas actividades que necesitan una concentración de gran población. Sin embargo, nosotras no nos encontramos pasivas ante estas circunstancias. Nosotras tenemos canales abiertos con las instituciones que no es que lo estén haciendo por buena voluntad, sino más bien es que están obligadas también a realizar o estar abiertas a estos canales de diálogo y de trabajo. Evidentemente, el CIAM, y así como lo dijimos en nuestro pronunciamiento, pues estamos en contra de cualquier acto violento por parte de la autoridad y las formas en las que se trata de dividir también a la población. Estamos en contra, por supuesto, de eso. También lo que hemos notado es que ya hay intereses políticos que están intentando también utilizar el movimiento feminista y esta demanda, que no solamente lo hacemos las organizaciones que trabajamos por los derechos de las mujeres, sino que en general es una solicitud y una exigencia que hay de toda la comunidad. Entonces, tomar como bandera este tema para ciertas situaciones individuales o de partidos o ya cuestiones políticas y demás, por supuesto que no nos parece para nada correcto. ¿Van a trabajar en las mesas permanentes que van a poder con el gobierno del Estado y los colectivos? Nosotros ya teníamos abierto mesas de trabajo, sin embargo, en este momento quienes forman parte de la red feminista tomaron la decisión de pausar esas mesas. En este momento se van a trabajar las mesas de diálogo, que es parte del pliego petitorio que realizó la red feminista. Sigue estando en pausa las mesas de trabajo iniciadas desde el mes de julio y estaremos trabajando de esta manera, pero digamos que los trabajos de canalización o lo logrado en las mesas de trabajo a partir del mes de junio se tiene.